Transmite LV3 Radio Córdoba Viva la Radio Hoy evocamos en el recuerdo a Facundo Cabral Me gusta el sol Alicia Y las palomas El buen cigago y la guitarra española Saltar paredes y abrir las ventanas Y cuando llora una mujer Me gusta el vino tanto como las flores Y los conejos pero no los tractores El pan casero y la voz de dolores Y el mar mojándome los pies No soy de aquí Ni soy de allá, no tengo edad Ni por venir y ser feliz Es mi color de identidad Me gusta estar tirado Siempre en la arena O en bicicleta perseguir a Manuela O todo el tiempo para ver las estrellas Con la María en la arena Con la María en el frigal Soy de allá Del indio Gasparino Hace tantos años ¿Por qué te fuiste Facundo? ¿La primera vez? Sí Uy, pero la primera vez Porque no estaba conforme conmigo Ronnie No estaba conforme conmigo Y a pesar de que Yo te conté que yo empecé a cantar por accidente Porque fui yo a entrar al hotel Hermitage, a Mar del Plata A pedir trabajo de lo que sea Y me vino con una guitarra Pensaron que era músico Y los que faltaba un músico Pensaron a lo mejor que el sindicato de músicos Me mandó a mí Una cosa muy rara Bueno, subí Creo que yo te lo comenté alguna vez Pero poder repetirlo Sí, fue la fiesta de primero de enero Yo soy un tipo de suerte con la gente Yo, la gente que tenía que Dios me puso la gente que yo tenía que conocer para crecer Es mal, me la pone todos los días Estaba arriba en taxi, en un aeropuerto Todos los días me encuentro con alguien Que estaba puesto ahí para mí Y canté esa noche Le dije a la gente la verdad Yo recordaba que Mi madre decía una cosa que siempre recordamos con China Cuando no sepa qué decir Decí que no sabes qué decir Y yo subí al escenario Y dije yo no sé qué hago aquí Yo entré a pedir trabajo de lo que sea Me subieron al escenario Pero a lo mejor tampoco ustedes saben qué hacen aquí Bueno, ¿cuánto pueden saber qué hacen en la vida? Es cierto Entonces se creó un clima Una conversación muy grata Y cuando termino Subió un señor del público Que la gente aplaudió mucho cuando lo vio subir Y me abrazó y me legalizó Que era Sandrini Porque estaba pasando con Malvina Estaban empezando el año en el Hotel Hermitage Y justo estaba esa noche ahí, Ronnie O sea que él me legalizó Si no hubiera sido una aventura Un equívoco divertido de un día Y pasaron ya Vine a Buenos Aires Grabé como Gasparino Porque entendieron mal mi nombre Cuando me preguntó la señora Los datos para el contrato Yo le dije Cabral Entendió Gaspar Al director artístico No le gustó Gaspar Y me puso Gasparino Y el indio Porque un poco Mejor relativamente Porque era bastante salvaje Ya había entrado Haciendo lío a la grabadora Entonces me quedó eso Y me fue muy bien Hasta el 65 Muy bien Este Grababa mucho Grabé en Odeón Después grabé en la CBS Columbia Era la época que empezaba a grabar Este Cafrune Cuando empezaba el éxito grande De Julio Sosa Que estaba en Columbia también Hernán Figueroa Una época maravillosa Leo Leo recién llegado de Santiago Llegó uno un poco después Empecé a escuchar al cuarteto Leo Que el antecesor de toda esta música Este fenómeno enorme de ahora ¿No? Pero yo Yo pensé que Yo le creía tanto a los puestas Y les creo Me entusiasmaron tanto Neruda Mayakovsky Martí Las coplas de Atahualpa Que yo pensé que Se podía hacer algo más Que la canción Que se podía movilizar algo más Vos sabés que con la radio Puedes hacer tantas cosas Tanta gente te escucha Puedes levantar paredes ¿No? Puedes arreglar un techo ¿Qué sé yo? Puedes hacerse la más cómoda Un niño en una escuela en Formosa O en la provincia de Buenos Aires Muchas cosas Y claro Es obvio que fracasé No pude Se me cayó todo el mundo encima Me fui En el año 65 creo Llevaba 5 años muy bien Y me fui a Chile Pero porque yo quería ser otro Ronnie Yo estaba seguro Yo le creía a Jesús Yo le creía Le creo Yo le creía que el hombre Puede volver a ser un niño Y lo creo día por día Porque en el fondo Yo veo un tipo Ya en la tercera edad Hace rato Cuando me veo Lo poco que uno puede ver Es en el espejo Pero yo no me siento Yo siento que soy Yo escucho las canciones Mariela Wall Parece que me las cantara a mí Siento que soy un niño Alguna vez me lo dijo La madre Teresa Para Dios Siempre somos niños Entonces la vida De la cuna a la tumba Es un juego Y la mejor manera De jugar ese juego Es con amor Eso es una frase Extraordinaria de ella Y me quedé un año Después me fui a la isla de Pascua Estuve un año A ver si yo podía borrar El que era Y ser otro Después empecé a caminar Sin darme cuenta Yo no sé De pronto un día estaba Ni sabía cuánto decía Que estaba en el Cusco peruano Después no sabía Que hacía en Guayaquil De pronto estaba en Quito De pronto estaba en Lima Y un señor Que le gustaba lo que yo cantaba Me llevaba al pueblo siguiente Iba a una radio Algún canal Grababa un disco No grababa Me compré un Jeep De pronto estaba en Colombia De pronto estaba en Venezuela Y un día Ahora hago la cuenta Que nunca la hice yo Me la hicieron la cuenta Yo sabía que eran muchos países ¿Sabe cuántos países son Ronnie? ¿Cuántos? De 1960 hasta el día de hoy 165 Ah Un día Hubo países de pocas horas Un día de hoy Hubo países que volví mucho Hubo lugares que pasé una vez Lugares que pasé veinte El otro día Un chofer de taxi Acá en Buenos Aires Me dijo ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo hacés? ¿Cómo hiciste viejo? ¿Cómo hiciste? Están esos países Yo te escucho hablar Y hablar de Lea ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué Etiopía? ¿Qué? ¿Tierra del Fuego? Le digo ¿Vos dónde vivís? En Avellaneda Siempre Yo vivo en la casa donde nací Me dijo O sea que cada Cada día después de No, me casé Sigo viviendo en la casa Que era de mis abuelos O sea que siempre Siempre volvés a la casa De Avellaneda Así ¿Cuántos kilómetros Hace por día? Y me dice 210, 220 kilómetros Por día En la ciudad Eso es un taxi Y le digo ¿Vos te pusiste a pensar Que si hubiera sido Siempre derecho Hubieras conocido Más países que yo Porque ¿Cuántos kilómetros Vos volviste siempre A Avellaneda? Yo nunca volví Vos tenías por qué volver Yo no tenía por qué volver Y a mí ese abandono Me hizo un ciudadano del mundo Pero fue por puro accidente Porque si yo hubiera tenido Esa familia Esa cosa maravillosa Con la que La mayoría de la gente Se cría Yo hubiese vuelto puntualmente Y hoy te diría Sí, conozco 15 países Como una maravilla No tenía por qué volver Y después Él me dio muchas cosas Tantas que me di cuenta Que tenía muchas cosas Por las que volver Aunque no tuviera mi abuelo Esta es la canción Que canto cada mañana Al despertar Para agradecerle al Señor La gentileza De un nuevo día Es decir De una nueva oportunidad Porque siempre Se puede empezar de nuevo En una eternidad Siempre se puede empezar de nuevo Y esto es tan cierto Como que el paraíso No está perdido Sino olvidado Este es un nuevo día Para empezar de nuevo Para buscar al ángel Que me crece los sueños Para cantar Para cantar Para reír Para volver A ser feliz Lo de México Lo de México Lo de México Lo de México Y de mi casa Fabuloso De mi segunda tierra Y también fue un accidente Siempre fue un accidente Bueno Yo le llamo accidente Lo que nosotros llamamos accidente Son los planes de Dios O el azar Porque eso está escrito Llego a México Esto es glorioso Yo te la conté ¿No? Esta es gloriosa Es gloriosa Como Llego al aeropuerto Y tenía Unos pocos dólares No llegaba a 20 dólares ¿Qué iba a hacer? Pero yo siempre fui así Y Venía hablando con un señor Americano Norteamericano Y cuando bajamos Él me vio que yo estaba En el aeropuerto Ahí con La maleta Y la guitarra Con cara de ir a cualquier lado Vos sabés dónde vas Y me dice ¿A dónde va? Le digo ni idea Me dice Yo voy al hotel El Camino Real ¿Conocés la Ciudad de México, no? Sí, sí El Camino Real Es un hotelazo Imagínate lo que era Hace treinta y pico de años Ese hotel Bueno Y lo acerco a algún lado Yo voy en un taxi Y digo Y subí al taxi Pero era lo mismo Que me acercaron No sé a dónde Yo perdí la noción De las distancias Entonces Nada es lejos Y nada es cerca Siempre estás en el lugar Donde tenés que estar Y eso fue una cosa mágica Estoy acá Y este es el mejor lugar Porque si no Dios no hubiera traído acá Estaría en otro lado Entonces estás muy agradecido A ese lugar Y me llevan el taxi Y el chofer en un momento Ya entramos en la ciudad Y me dice Eh... ¿Usted es músico? Sí, porque vio la guitarra No sé Y a qué le hace A qué le canta A qué le hace Patrón Y le digo Yo le hago a la milonga Y eso que se Ah, don Atahualpa Chupanqui Lo que canta don Atahualpa Ese señor Ese maestro Y fuimos charlando Y me dice ¿Va a cantar acá? Y le digo Donde encuentre un lugar Acá puede cantar Me dice Justo lo para el semáforo Está parado con el semáforo rojo El americano ahí Y él Pues acá puede cantar el maestro Digo ¿Acá qué hay? Porque yo vi un muro Sí Yo pensé que era un chiste Eso fácilmente Me lo podía haber hecho en Córdoba ¿No es cierto? Exacto ¿No es cierto? Mirá todo el lugar que tenía para cantar acá En un muro ¿No? Y veo un muro enorme Por allá había un grupito de gente En un rincón En una Y me dice ¿Y esto qué es? ¿Esto es Televisa? Es una locura ¿Vos te imaginan que lluvia? ¿Qué puede ir a México Bajar si era Televisa O a un canal de esos niveles Y que te dejen entrar? Viste Si vos no estás invitado Televisa Me dijo Pero me lo dijo Para él era tan normal Y yo bajo Y voy a la puerta Es una ciudad Televisa Es una ciudad Y el portero me dice Este ¿Cómo es su nombre patrón? Y le digo Facundo Cabral Pero no estoy acá No Si no está acá Entonces no puede entrar Pero le digo Si no me dejás entrar ¿Cómo van a saber Si lo mío les interesa o no? No patrón Perdón Yo cumplo órdenes Es cierto No estás en la lista Pero ¿Cómo es eso hermano? Entonces el enemigo Está en el barrio Estamos en la misma clase Seguramente vivimos Con la misma cantidad de dinero Y no me dejás entrar A conseguir un trabajo Una cosa así Y el Patrón Me está molestando Porque ya estaba entrando Otra gente Yo lo estaba distrayendo Entonces de pronto Todo el mundo Dijo Buenas noches señor Llegaba alguien importante Y se bajó un señor de un auto Y escuchó algo Y me dice ¿De dónde sos pibe? Hablando Imitando al argentino Le digo Yo soy de Argentina ¿Cantas tango? Le digo No, no No canto tango Yo A veces cantas un tango Pero yo soy del sur De la Argentina Vení Pasá conmigo pibe Vení Vaya A Torrente Haciéndose El porteño El porteño Yo no sabía quién era Entramos y todo el mundo Lo saludaba Era Jacobo Sabludowsky Ah Jacobo Sabludowsky era Qué sé yo Lo que era El conductor del programa televisivo Más importante de noticias ¿No? Era Lo máximo Que te puede hacer Era Gardel En México En la televisión Año Creo que 71 72 Que lo veíamos En la República Argentina El saludó Entonces nos sentamos Me lleva Lo lleva a su oficina Le trae un café Le dan las noticias Le comentan cosas Esto va acá Estamos comunicados con aquel Me presenta a Lorita Ayala Que ahora Es una mujer Que tiene un programa Informativo también muy fuerte En esa época Trabajaba con él Y yo estaba sentado ahí No sabía quién era Me di cuenta que era un capo Porque todo el mundo Nunca lo había visto yo Y Jacobo Y esto y que lo otro Y me dice Oye Cuéntame Cuéntame Pibes Contame a Torrente Che pibes Porque él ama Buenos Aires El tango Y cuando se encuentra Con un argentino Te habla Y estaba Raúl Astor Pero Raúl estaba en su casa Después llamó por teléfono Cuando pasó Lo que te voy a contar Mirás Decime Si eso no es mágico Y de pronto Me dice ¿Y a qué te dedicas? Y le digo yo Qué señor Nada Camino Ah Camino Sí Por ejemplo En un pueblo Donde me dan un lugar Cuento lo que vi Por ejemplo Lo que vi en el pueblo Ayer Lo cuento aquí hoy Mañana cuento Lo que vi acá Allá Como un correo Del zar Sí Noticiero Lento le digo Lento y atemporal Pero es como un noticiero ¿No? Tan noticias Que no son noticias Bueno Me dice Che que interesante Le dice a Lorita Un día tenemos que invitarlo Al pibe Vos que Vas a estar mucho En México Le digo No tengo ni idea Yo recién llegué Bueno ¿Querés quedarte? ¿Querés ver el programa? Sí Te va a interesar Porque hoy viene Don Pedro Vargas El programa Todo noticias Pero había un bloque De ocho minutos Que había un invitado Nunca era menos Que Pedro Vargas Era, qué sé yo Fran Sinatra Era, no sé Sammy Debbie Junior Era María Feli Ese era el nivel Y dice Quédate que va a estar Este Va a ser un bloque Estoy con Don Pedro ¿Te gusta? Eh, caramba Entonces me quedo Dale un café al pibe Entonces tomo un café Faltan diez minutos Para empezar el programa Y entra Lolita Pálida Pálida Jacobo llamó A la señora de Don Pedro Que no va a poder llegar Porque tiene calentura Tiene Fiebre Fiebre La cara de Jacobo Lo habían estado anunciando No sé cuánto No me digas Bueno Yo estoy sentado ahí Con el bolso y la guitarra Entonces Lolita le dice Y él De lavarme De lavarme Entonces me mira Jacobo Y me dice ¿Te animás a hacer Ocho minutos conmigo? Y le digo Jacobo Yo vivo de contar cosas Por supuesto Vamos a hacerlo de entrada ¿Cómo? Voy Me siento al lado de él Donde ya están las cámaras ¿Viste? Entonces le están avisando Faltan tres minutos Que yo Mira la noticia ¿Te animás a hacer ocho minutos? ¿No? Me dice Sí Sí Entonces en un momento Yo veo que se enciende la luz roja Y Jacobo estaba viendo los papeles Yo vi antes Que estaba la cámara Cámara que estaba Al aire Entonces de pronto levanta la vista Y ve la luz roja Y dice Estamos en el aire Me dice ¿No? Y se me ocurre decirle Jacobo Siempre estamos en el aire El planeta está en el aire Es cierto Es cierto Este personaje Estaba peleando con el portero Cuenta Yo llegué Y te digo Casa de pibe Cuenta lo que Lo que sucedió Era un programa ahí Que era muy serio ¿Viste? Estaban diciendo Buenas noches señores París El presidente Mister Todo muy serio Y dice ¿Te presioné que estaba ahí? Tienes razón Es un tipo interesante Lástima que no tenemos tiempo Digo Tenemos todo el tiempo que hay Jacobo Si transitamos la eternidad Es cierto Transitamos la eternidad ¿Por qué nos olvidamos? Y empiezan los teléfonos ¿Vení? Empiezan los teléfonos Los teléfonos Por eso yo tengo suerte Con la gente Entonces la primer llamada Que entra Dice Yo quiero ser Este amigo de ese señor Era José Alfredo Jiménez Después llamó Don Pedro Qué suerte que me enfermé Para que este señor Esté al aire Y llamó María Félix Y llamó El gobernador del estado Y pasaron dos bloques Y tres bloques Y de pronto llega La orden del Tigre Azcárraga Y de Aston Levanten el noticiero Dele en toda la hora Este señor Hoy no hay Entonces Jacobo dijo Hoy este canal Yo coincido con el canal Hoy levantamos la noticia Porque creo que ustedes Están Y yo también Queremos seguir Escuchando a este personaje Me dio toda la hora Nunca había pasado En el noticiero Creo que nunca más pasó Claro Claro yo salí del canal Y me había visto el país Entonces ¿Dónde crees que me manda Este Azcárraga ¿A qué hotel me manda? Al hotel Al Cabrero Real A la mañana Cuando viene el americano Y me voy desayunando ahí ¿Qué hiciste? No lo podía creer Yo estaba ahí Digo ¿Qué tal? Vení Sentate Te invito a desayunar Y a la semana Debutaba En el Palacio de Bellas Artes Que es el Colón No pero contame El encuentro Con el señor Azcárraga Como le dicen los mexicanos Como le decían los mexicanos Tigre Sí Yo estaba con un amigo Que a lo mejor Vos lo debes haber conocido Beco Rota Que estaba en ¿Te acuerdas de Beco? ¿Cómo no? Beco Trabajó un tiempo con ellos Primero con Rogelio Azcárraga Tenía un sello Que se llamaba Bueno no sé Que no me acuerdo ahora Entro al hotel Del Prado Donde había un mural enorme De Diego Rivera Domingo en el parque Que es el Cuando vino el terremoto Se destruyó todo Y el No lo Quedó intacto el mural Increíble Los americanos sacaron Algunas máquinas Dicen Un edificio enfrente Para poner solamente Ese mural Lo salvaron Entro Y viene Rota Y me dice Vení Vení Te quiero presentar Un amigo mío ¿Vos deciste Que mandar salud Al hijo? Cuando te pidieron Que le grabara Ah ese Entonces vení Que hay un amigo mío Mexicano Tampoco me dijo Quien era Que quiere este Porque yo todo esto De Azcárraga El primer día Él hablaba por teléfono Yo no lo vi a él Al que vi el otro día Que me invitó a comer Fue Astor Todavía no había visto La cara del tigre Entonces me dice Un amigo mexicano Que tigre Bueno Perdóname que te interrumpa Facundo Yo quiero comentar Yo quiero comentar a la audiencia Que los empleados De Televisa De Fonovisa También En serio grabador Etcétera Etcétera Cuando se referían Al dueño Decían Señor Azcárraga En Señor Azcárraga Decían todos Y esto En Televisa Donde estuvo Facundo Cabral Durante más de una hora En un Noticiero En el panorama Noticioso Más importante De América De América De habla hispana Y entonces El Señor Azcárraga Era dueño De ese imperio El que más Telenovelas Ha grabado En el mundo Donde grababa La chiquita Castro Donde grababa Verónica Verónica Castro Donde grababa Tanta gente Y trabajando Las 24 horas Corridas Y se estaba Televisando Se estaba realizando Una telenovela En un estudio Se estaba realizando Otra telenovela En otro estudio Y se estaba Doblando Al chino Al japonés Al inglés Etcétera Etcétera Hasta en ruso Hasta en ruso Una ciudad Una ciudad Un imperio Era el hombre Más importante Y más influyente Que tenía México En esos momentos Y doscientas revistas Cuando murió No sé cuántos Periódicos Creo que eran Radio No tengo Decenas y decenas De radio En Estados Unidos En México Una vez fue Una gran agencia De Estados Unidos A hacer un arreglo Para el noticiero Y lo que no hubo arreglo Mandó a comprar la agencia Y la vendió Y la vendió A los diez meses Y era inmensamente poderoso El gerente De Fonovisa Que manejaba Fonovisa Que es un argentino Que fue con una cinta De Aldo Monjes Hace muchos años Ya me acuerdo El señor Azcárraga Compró el sello Con el argentino adentro Para claro Para sí Sí Bueno Quinclave fue un caso Bastante ¿Te acuerdas de Quinclave? Sí Pero cómo no Dice que los hombres No deben llorar ¿Te acuerdas de eso? Sí, sí Como un éxito No sé Ahí debe tener Leo Por ahí Cifras Dos setenta Cifras Y yo entro al café Que me va a presentar El amigo Café del hotel El amigo Señor Cabral Qué placer saludarlo No me dicen nombre Usted sabe Qué es lo que yo más amo En la vida Y en el mundo entero Para siempre Pues no María Félix No Jane Fonda No El América No Que es él también Sí Y le dije doscientas cosas Y no Bueno Me doy Viste como dice el chavo Me doy eso Bueno No sé Me siento vencido Sí Me doy Lo que yo más amo Es mi hijo Que es el que ahora Tiene Exacto Está al frente de la empresa Ah Qué bueno Señor Cabral Usted sabe Qué es lo que más ama A mi hijo Otra vez Yo lo miraba Mi amigo Me diciendo A las once de la noche Yo iba a dormir No sé de dónde venía Además Ahí había unas cuantas copas Y dije yo acá Yo miraba Me diciendo A las copas Por favor Siempre me haces los mil ¿Qué hago acá? Porque dije Viste ese diálogo Que no va a terminar nunca más ¿Cuánto te quiero Hermanito del alma? Y cuando Mucho gusto No, pero antes que te vayas Te digo ¿Sabés qué te digo? ¿Sabés cómo te quiero? Viste Dos horas ¿Qué es lo que más ama a su hijo? Y vuelvo Viste Brigitte Bardot No Qué sé yo El cristianismo No Veinte cosas Me doy Pues me doy Lo que más ama a mi hijo Son las canciones De Facundo Cabral Cinca Cabral Hágame un favor Mándele un saludo Si yo miro No veía nadie Joven Viste No Acá no está Pero A ver Trágame a una grabadora ¿Se trae una grabadora? Te imaginas la escena Yo me sentía Era tan raro Yo Hacen un café Frente a una grabadora Hablando con un tipo Que nunca viste Diciéndole no sé qué Dice Y por tu padre Que con el que estoy aquí ahora Que te gustan mis canciones Que te acompañan Que Dios te bendiga Y muchas gracias Los abrazo Me voy A la mañana Te estoy hablando De 1971 1972 Para que Por los números ¿No? Sí A la mañana Me llama el conserje Y dice Hay un señor Que viene de parte Del señor Azcárrega Entonces ahí me enteré ¿Quién era? Le trae un sobre Me mandó Veinte mil dólares ¿Sabés lo que eran? ¿Sabés cuánto vivía yo Con veinte mil dólares? Yo daba una vuelta al mundo Con veinte mil dólares Y me quedaba Me sobraba Era un dinero ¿Sabés lo que era eso? Un departamento Costaba, qué sé yo Cuarenta mil Cuarenta cinco mil Después al poquito día Me dijo Quiero que grabe algo para mí Fui al estudio Y grabé Entonces me dijo ¿Cuánto le debo Señor Cabral? Y dije No, nada ¿Cómo nada? No No, yo no le cobro A los ricos ¿Cómo es eso? No, ni a los ricos Ni a los pobres A los ricos Porque siempre Vio a hacer un negocio Con los ricos Yo ya sabía Que era Te va a cobrar cargas Y sabe que vas a hacer Te va a dar Un programa nomás Que te va a dar Lo cierto Si haces número Al rico siempre Y al pobre ¿Por qué no le cobra? Porque de ahí vengo Y ahí voy a volver Y ahí voy a terminar Entonces yo no puedo Entrar en pleito De dinero Con la gente De donde salí Y a donde voy a terminar Porque eso Fírmelo Y de qué vive Señor Cabral Y lo que me pagan Son los de la clase media Son los que me compran Un CD Un libro Y van al teatro De la clase media Pero las otras dos clases Es otro chiste Me voy al hotel Me lleva al hotel Al rato me lleva El señor Cabral Dice Perdone usted La imprudencia Pero un secretario mío Con usted estaba grabando Puso un sobre ahí En su chaqueta Yo cuando me puse La chaqueta Viste cuando sentí Que estás pesada Que decís Que dejaste el teléfono Que decís Una grabadora Que sentí Que estás pesado Viste que te pasa eso Dice Que tengo negocio Un libro que compraste Pero es que ¿No te voy a hacer Sacar los bolsillos? Dice Bien, sí Ah, chinga Como dicen ellos Viste Entonces voy Y miro Cambié la casa de mi madre Con ese sobre La llamé por teléfono de mi madre Y dije Andá a verlo Al Tano Urgente Decirle que no Que yo llego en unos días Que te la reserve Una casa que creo que estaba mucho La segunda casa de mi madre La compré Gracias a Una grabación Una obra de cantar Para Unas canciones para carne Fíjate Cuánto le debés Cuántas cosas En el mundo Uno está becado Está becado Por la sociedad La sociedad te beca Me va a decir La sociedad te paga Para que no pierdas Tu alegría de vida Y hagas todo lo posible Por contar todo lo que viste Y a ver si lo podés contar Todos nacemos con un ángel De la guarda Pero pocos lo conservamos Hay quien prefiere Un psicoanalista Todos tenemos Una conciencia Pero pocos la escuchamos Hay quien prefiere La televisión Todos somos ricos Es decir Hijos de Dios Pero pocos lo sabemos Perdona hermano Que yo no entienda Que no seas feliz En tan bello planeta Que hayas hecho Un cementerio De esta tierra Donde está toda la vida Que es una fiesta Tienes un corazón Un cerebro Un alma Un espíritu Entonces ¿Cómo puedes sentirte Pobre y desdichado? En este nuevo día Yo dejaré el espejo Y trataré de ser Por fin un hombre bueno De cara al sol Caminaré Y con la luna Volaré ¿Y te murió tu esposa ¿Y tú? Si en el 78 El día que empezaba El mundial acá Yo hoy venía de Boston A Los Ángeles Ahí me encontraba Con las dos Y nos íbamos a Chicago Y se atrasó Mi conexión Salió una hora cuarenta tarde Y cuando yo llegué Ya había caído El avión de ella conmigo Vi el nombre En un cartel grande Los nombres De los que habían subido El avión El segundo nombre Era Pablo Mi mujer Se acabó Y empezaron Y ahora que se hace Vivir ¿Y cómo se hace por vivir? No sé cómo Cada cosa se hace Vivir Mi madre no lo dijo La fuerza de la vida Es tan grande Los vientos de la vida Que te ponen de pie Entonces ya que tenés que vivir Tratá de vivir Lo mejor posible Porque tenés que vivir Dios es el que decide Cuando te vas Y tampoco hay muerte Hay mudanza Te cambia toda la cabeza Primero quedé paralizado Terminé cantando por la comida En boliche de cuarta Un fantasma Y de pronto un día dije Y de pronto un día dije ¿Cómo yo estoy sufriendo A mi mujer y a mi hija Si yo no hice un pelo Ni siquiera de mi cabeza? Dios me prestó A mi mujer un rato Y una hija un rato Tengo que darle gracia Tengo que darle gracia ¿Para quién le reprocho de eso? Yo tengo que vivir Bueno, vivo ¿Bebías? ¿Tomabas? No No, eso fue de muchachito Cuando conocí a Jesal Jesuita se acabó Desde pequeño De grande no No, jamás Y con las desgracias estas Fuiste incorporando humor También a tus espectáculos Sí, más lección Porque ya cada vez soy más fuerte No sé qué tiene que pasar Qué tenés que anunciar ahora Para que me duela Voy a ser inmodesto Tal vez nada me duele ¿Cuántos años tenés? 62 Tengo furias intelectuales Pero no tengo dolor No, ya, ya no Yo estoy recosilado con Ya sé quién manda Entonces estoy a su servicio Ahora, fuera de él Nadie cambia la vida Se llame como quieras El Papa O el Presidente de Estados Unidos Nadie No crezca mi niño No crezca jamás Los grandes al mundo Le hace mucho mal El hombre ambiciona Cada día más Y pierde el camino Por querer volar Huele bajo Porque abajo Está la verdad Esto es algo Que los hombres No aprenden jamás Por correr el hombre Por correr el hombre No puede pensar Que ni el mismo sabe Para dónde va Siga siendo niño Siga siendo niño Y en paz dormirá Sin guerras Ni máquinas Y máquinas de calcular Y máquinas de calcular Para vuestros hijos Para vuestros hijos Está la verdad Esto es algo Que los hombres Es bello Bien fuerte ahora Huele bajo Huele bajo Si señor Si señor Dios lo ama ¿Quién es más rico, Clinton o yo? Puede salir solo a caminar por Lima Hasta tiene que explicar Alguna fer ¿Conocen un esclavo más grande? Si a mí me juzgaran por lo mismo Yo iría directo a la silla eléctrica Pero feliz ¿Con qué dinero compro a la madre Teresa? ¿Cuánto vale Jesús? Tu hijo El ir a comer con la abuela Mi madre decía Soy tan pobre que ni siquiera tengo un patrón Se quejaba un hermano mío Tuvimos siete años a la deriva De pueblo en pueblo Cruzando campos Un día se quejó un hermano y le dijo Todos tienen casa menos nosotros Y mi madre le dijo Ellos son pobres porque solo tienen una casa Nosotros somos ricos Porque el Señor nos dio un mundo para caminar Sigue andando Le contaba ayer a una amiga en un programa de televisión De manera tan responsable Y tan agradecida Que quería levantarse para hacer su propio cajón Y nos hizo prometerle Cosa que por supuesto hicimos Que cuando cerráramos el cajón Escribiéramos arriba Le daba las gracias Le daba las gracias al cuerpo que la llevó por el mundo La que aún comiendo de la basura en la calle Antes se arrodillaba para dar las gracias Diógenes Cada vez que pasaba por el mercado se reía Porque decía que le causaba mucha gracia Y a la vez le hacía muy feliz Ver cuantas cosas había en el mercado que él no necesitaba Es decir, rico no es el que más tiene Sino el que menos necesita Es decir, mano ocupada, mano perdida Es decir, el conquistador por cuidar su conquista Se transforma en esclavo de lo que conquistó Es decir, que jodiendo se jodió San Francisco tenía una de las fórmulas de la felicidad Deseo poco Y lo poco que deseo, lo deseo poco Tenía un pedido hermoso San Francisco le pedía a Dios Señor, haz de mí un instrumento de tu paz Que donde haya tristeza Yo lleve alegría Que donde haya oscuridad Yo lleve luz Que donde haya odio Yo lleve amor Dios quiera que el hombre pudiera volver A ser niño un día para comprender Que está equivocado Si piensa encontrar Con una chequera la felicidad Ahí vamos Huele bajo porque abajo Huele bajo porque abajo Esto es algo que los hombres Bienaventurados los pobres en espíritu Porque de ellos será el reino de los cielos Que si se me permite de esto da hoy fe Donde hay justicia pero ante todo Donde hay amor que es la más alta justicia El reino de los cielos incluye a la tierra Aunque los hombres no aprenden jamás ¿Cuánto conociste tu padre Facundo? 46 años tenía yo Esto fue 37, 40, 57 y 6, 70, 73 No, 83 Como el punta va viniendo la democracia Mi madre me dijo Vos que caminás tanto un día te lo vas a encontrar a tu hijo Yo lo odiaba Es más, de niño yo mi sueño era cuando me encontraron Yo lo quería matarme Años lo pensé yo lo odiaba Y este Vos que lo vas a encontrar porque caminas mucho No cometas el error de juzgar a tu padre cabrón Recordá Aún lo agarrás al padre y a la madre Segundo Ese hombre que vas a tener en frente Me dijo Claro que por eso te iba a encontrar Ese hombre que vas a tener en frente Fue el hombre que más amó Más ama y más amó a tu madre Tercero Y esto no es una sugerencia Sino una orden Darle un abrazo Y la gracias por presentación Y así fue Salgo del teatro y lo veo Igual que a la foto que guardaba mi vieja Pero con el pelo blanco Primero fui agresivo Me dijo ¿Me conocés? Le dije Sí, sos parecido a la foto De un tipo que tiene mi madre Soy tu padre Me dijo No, serás el marido de mi madre Mi padre es Dios Primero fue agresivo Fui agresivo Después me di cuenta Recordé lo que me dijo ella Y nos pegamos en un abrazo largo Y me quedé liviano Porque era el último enemigo que me quedaba Entonces le aconsejo a los jóvenes Quédense sin el enemigo Por correr el hombre No puede pensar Que ni el mismo sabe para donde va Siga siendo niño y en paz dormirá Sin guerras ni máquinas de calcular Huele bajo Porque abajo Está la verdad Y si la felicidad es tan importante No es más importante la paz Como decía No, sí, al final Pero eso te la regala Dios al final de tu vida Uno anda guerreando toda la vida Y entre batalla y batalla Hay un pequeño éxito O alguna alegría Y aparece la felicidad Pero al final La paz es la estación final Porque cuando llegaste ahí Cuando llegaste a la paz Ya eso no se va más No das examen El que te quiere ya te quiere El que no te quiere Y el que no te quiere escuchar Ya no te va a escuchar El partido ya está En tiempo de descuento Ya está el partido Van 3 a 0 Y dio 3 minutos de descuento El referee falta el último minuto ¿Qué va a cambiar? ¿Qué? Un penal Un milagro Orteguita Hace una joya ahí en el área Y ponen la plata imposible Sí, puede ser Pero no cambia el tren El resultado ya está Yo puedo hacer los números Y mi vida fue extraordinaria Yo puedo hacer los números ¿Te conté? ¿Te habló lo que me dijo La señora en la plaza San Martín? Claro, me vio Yo creo que te lo conté esto Me vio venir como si fuera un fantasma Y dijo ¿Usted fue Facundo Cabral? Yo pensé que hacía años Que había muerto ¡Qué jodido se lo ve! Gracias señora No tiene por qué Usted se lo merece Ese fue el diálogo Y yo me fui emocionado Dije Yo fui Ella sabe que yo pasé Por esta vida Por el planeta, ¿no? Fui Con alguien conviví Me pareció fantástico Porque mucha gente dice Que lo dijo tan sinceramente Esa gente que habla Que dice lo que piensa Viste Que no está pensando Eso no se tiene que decir Y si yo puedo decir ya Si fuera hasta acá Sensacional Lo que viene ahora Ya es Ya hizo Maradona Esos dos goles gloriosos Con Inglaterra ¿Qué quería? Un tercero Entonces era bueno Está bien Pero ya con eso Pasó a la historia ¿O no? Y yo lo mío Mirá En Chichicastenago Hay un pueblecito Un pueblecito de Guatemala Población 100% indígena Descendiente del Maya Mirá De dónde viene Es una cosa Ahí flotás Tocás el espíritu con la mano Y me dijo un día El viejo El gobernador Que es el gobernador Porque es el mayor Por los años ya está Esa es la categoría Me contaba Un viejo canto maya Donde es un señor Que sospecha Que está llegando Al final de su etapa terrena Y al final del poema Dice Al final del canto Dice Así me iré señor Sin dejar un perfume Como la flor Sin dejar un canto Como el río Así me iré señor Le está pidiendo tiempo A Dios Para que Dame tiempo A que yo le devuelva Una gentileza Al mundo Que me dio Volcanes Flores Vino Amigos Amores A veces hasta hijos Caramba ¿Qué querés? Nieve Todo Lo que se te ocurra Él quiere dar Que le dé un poco de tiempo A ver si él puede devolverle Ten una gentileza Me invitaste tantas veces A cenar Dame chance Que te invite con un café Esta tarde Y yo cuando me fui Tendría que un chiste Busque la A lo mejor la conoce Y la tiene que grabar Yo primero pensé Que era un chiste Porque la canción Era No soy de aquí Ni soy de allá Él no sabía que era mí Él me conocía a mí Pero no sabía que esa era mi canción Como a veces me dicen Como a veces me dicen Ah cuando Jacobo Chabudo Yo no canté en toda la hora Recién al final Porque nos pasamos charlando Y al final Y yo canto la canción Y me dice Jacobo Hermosa canción Hace poco la cantó Un compatriota Tú y yo aquí en el canal Que es mi cuate El señor Alberto Cortés Y yo no pude decirle Que no era de Alberto ¿Sabés por qué? Porque Alberto ama esta canción Que es de él Y si vos amas esta canción Si vas para Chile Es mía Yo canto Los Eje Mica Renta Por ahí por educación Digo Yupanqui al final Pero mientras yo la canto Esa canción es mía Yo canto Gracias a la vida Y es de Violeta Parra Y mía Y canto La Bamba Y es de Autónomo Anónimo Mexicano Y mía Y leo 100 años de la edad Y el otro día Que bueno Nos están dando Un gran premio Lo vi a García Márquez Recibiendo a los 80 años Una edición nueva de Quijote Y dije Nos están premiando Porque en 100 años Soledad mía Yo se lo dije a él Yo amo tanto Esa novela Gabo Que es mía Y me dijo Y mía Y mía es No soy de aquí Ni un abrazo Somos socio Sos dueño De lo que amás Si yo amo Esta ciudad mía Si no la amo Aunque haya nacido aquí No es mía Facundo Tenemos que terminar Lamentablemente Afortunadamente Te he encontrado Lamentablemente Nos separamos Pero esto es imaginario Yo voy a estar en Córdoba O vas a estar en cualquier lugar De la Argentina O del mundo Pero siempre vamos a estar unidos Porque nos unen tus cosas Que son mías también Que lindo Muchas gracias Y eso siempre es un placer Que Dios lo bendiga Y gracias por la amistad De tantos años Me gusta el vino Tanto como las flores Y los conejos Pero no los tractores El pan casero Y la voz de dolores Y el mar mojándome los pies No soy de aquí Ni soy de allá No tengo edad Ni por venir Ni ser feliz Es mi color De identidad Me gusta estar tirado Siempre en la arena O en bicicleta Perseguir a Manuela O todo el tiempo Para ver las estrellas Con la María en el brigar Señoras, señores Facundo Cabral En el Club del Recuerdo Un testimonio realmente espectacular De Facundo Tantas veces que lo hemos entrevistado Tantas veces que nos hemos emocionado Pero al final Si ustedes toman en cuenta esta nota Tengan la atención pertinente Porque él habla de Guatemala Y él habla de la Dios Y él habla del final Es premonitoria esta canción Esta charla Con Facundo Cabral Nada más Muchas gracias Integrantes de la Cadena 3 Argentina Argentina